Con la banda arriba, con una sola, con la media vuelta, sacude duro, no me canse ahora, que no puedo empezar, mueve la cabeza, sacude duro. Hay tiempo de ruso a la empresa del sol que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se mete que hay no te de la piedadera. ¿Quién puede bailar de soca bailar con todas tus caderas? Con el fuego que quema con el silencio, te lo metes fuera. Con la banda arriba, con una sola, con la media vuelta, sacude duro, no me canse ahora, que no puedo empezar, mueve la cabeza, sacude duro. Hay que bambear a la locura, juntitos pegados, bailando apretados, sacude duro. Hay que bambear a la locura, juntitos pegados, bailando apretados. Y hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Con la mano arriba, con una sola, dame la vuelta, sacude duro, no te canse ahora, que no sobre empieza, mueve la cabeza, sacude duro, no te canse ahora, que no sobre empieza, mueve la cabeza, sacude duro. Yo quiero que todos cantemos, yo quiero que todos cantemos, y yo, 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 y yo